¡Te quiero México! ¿Quién va a ver este partido? Uno de los grupos más fuertes del fútbol mexicano, Grupo Pachuca, quien desde hace años trabajaba en equipo con Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, anunció que esta relación de trabajo llegaba a su fin. Así como lo oyen, ni el León ni los Tuzos contarán más con el apoyo de este magnate mexicano. Así lo anunciaron en sus redes sociales, mencionando que los objetivos de esa alianza ya se habían cumplido. Y recordaron el bicampeonato de León, el título de Liga y de CONCACAF que ganó el Pachuca, y los logros de los otros equipos del grupo como parte de los objetivos alcanzados. ¿Cómo ven, cracks? ¿Creen que los equipos de Grupo Pachuca se vean afectados? Nicolás Castillo, la gran estrella de los Pumas, podría dejar la Liga MX para diciembre, pues según dicen en Inglaterra, al delantero chileno lo quiere el Burnley de la Premier League para reforzar su ataque. Según mencionan los medios allá en aquel país, este equipo ya había intentado fichar a Castillo para la liga que recién comienza. Pero no pudieron, e irán por él en el invierno. También se mencionó que sí se iba a ir, pero un problema con la visa del chileno habría sido el impedimento para que se fuera de los Pumas. ¿Creen que este interés sea real? Dejen su opinión. Y ya que mencionamos a chilenos en la Liga MX, vámonos con este tema que ha causado polémica. Pues luego de que Chile quedara prácticamente fuera del Mundial por el momento y a falta de dos partidos de eliminatoria en la Conmebol, el polémico Arturo Vidal ya encontró la causa por la que la Roja está pasando por este mal momento. Según Vidal, uno de los problemas de su selección es que muchos de sus compañeros ficharon por ligas como la mexicana. Claramente eso nos afectó. Algunos seleccionados han sufrido cambios. Se han ido a Turquía, otros han emigrado a México. Eso nos afectó porque vienen con menos ritmo de trabajo, dijo el futbolista del Bayern Múnich. En la última convocatoria de Chile estuvieron Enzo Rocco y Francisco Silva del Cruz Azul, Edu Vargas de Tigres, Osvaldo González del Toluca, Nicolás Castillo y Marcelo Díaz de los Pumas y Edson Puig del Pachuca. ¿Qué les parecen las palabras de Vidal? ¿Tendrá razón? Dejen su opinión. El pueblo anunció un último refuerzo proveniente de Europa. Se trata del colombiano John Steven Mondragón, quien a pesar de ser de Colombia, había jugado toda su carrera en España con el Osasuna. En 22 años, el defensa llegará a reforzar a la franja que busca salir de los últimos lugares. José Luis Higuera, directivo de Chivas, anda de tour por Europa y luego de que compartiera una foto con Pedro Caixinha, los rumores sobre la posibilidad de que estuviera negociando para traerlo a Chivas, crecieron. Sin embargo, Almeida dijo que las reuniones de Higuera con otros técnicos no le importan, pues tiene conocimiento de estas. Con normalidad, tranquilidad, porque José Luis siempre me comenta quién se va a reunir y todo eso. Creo que lo tomo natural, yo no estoy pensando cosas raras. Simplemente estoy muy enfocado en mi trabajo, en el día a día, en tratar de levantar esta situación deportiva en la cual estamos sumergidos. Así que el pastor rojiblanco ni se despeina por pensar en estas reuniones y se siente tranquilo al frente de las Chivas. El Chico y los Anos siguen recogiendo aplausos y ahora en Liga de Holanda lo eligieron como el mejor jugador del mes de agosto. Los tres goles, su asistencia y el 75% de efectividad en los pases durante los 259 minutos que ha jugado el mexicano en la Eredivisie fueron motivo suficiente para que se le eligiera como el mejor jugador del mes en esa competencia. Cracks, el Atlético de Madrid, estrenará estadio y como parte de las novedades habrá un pasillo de leyendas con los nombres de los jugadores que son considerados de esa forma aunque jugaron más de 100 partidos con ese equipo. Este requisito lo cumple Hugo Sánchez, quien llegó con este equipo a España. Hasta aquí todo bien, pero resulta que la afición de la Leti no quiere al Penta Pichichi, quien dejó a los rojiblancos para irse al Real Madrid y así protestan en las redes sociales. Los colchoneros no perdonarán nunca la traición de Hugo. Hasta aquí llegamos cracks en este video, muchas gracias por haberlo visto. No olvides dejar tu like y compartirlo. Recuerda también seguirnos en nuestras redes sociales. Ya lo sabes, nos vemos la próxima.